La ciudad de los niños nació hace 60 años, de hecho el año que viene cumplimos los 60 años de historia. Nació en San José como una respuesta a todo lo que era la niñez que estaba en las calles sin hogar. Entonces surgió la iniciativa de darles un lugar donde aceptarlos, recogerlos y darles vivienda y comida y asistencia de lo que es una formación. Al poco tiempo se vino aquí a Cartago, en torno al templo de Guadalupe. Y inmediatamente a los pocos años el padre Peralta donó estas instalaciones, esta finca de la ciudad de los niños, para que aquí se dedicara, erradicara aquí todo lo que es la infraestructura y se montara todo este proyecto que es actualmente la ciudad de los niños. Los agustinos recoletos prácticamente llevamos aquí unos 50 años y actualmente estamos 7 religiosos. Actualmente tiene capacidad para 500 adolescentes y jóvenes que pueden ingresar desde los 13 años recién terminada su primaria o a partir de unos 15 años, incluso después de haber desertado de la educación formal, 1, 2 o 3 años. Y terminan cuando termine su proceso académico, que es el normal mínimo, previo a la universidad. Puede ser que salgan con 21 o 22 años. La ciudad de los niños lo que busca es estudiantes con escasos recursos, en ciertas problemáticas o que están en riesgo social y los trae para acá. Al ser un internado se debe la por todos ellos y aparte de eso se le da una educación que busca hacer una educación de primera, con un enfoque tecnológico y con una calidad pedagógica que en muchos colegios públicos y privados del país no se encuentran. Es una institución en donde no solo se forma la parte académica, sino se les da formación espiritual. Como eje transversal en la educación, los valores agustinianos, justicia, responsabilidad, comunidad y entonces todo eso se trata de inculcar a los muchachos desde el inicio. Nuestra población meta es población en riesgo, en vulnerabilidad social, que muchas veces vienen con historias de vida, donde han sido violentados por su propio núcleo familiar. Entonces parte del trabajo y de los principales retos es sanar esas heridas. Muchachos de diferentes entornos, de diferentes localidades que comparten una misma situación, que es la vulnerabilidad social, que vivencian en sus entornos. Vienen con dificultades en ambos o en varios aspectos, por ejemplo a nivel conductual, psicológico, emocional. A los muchachos se les da atención individual, también se les da atención grupal, también se vela por los procesos disciplinarios. Nosotros velamos también por su comportamiento dentro de lo que son los albergues, en donde están instalados. También capacitamos a las formadoras humanas, a los formadores humanos, de verdad, de la misma manera. Son muchachos de todas las zonas del país, con unas características no solo de pobreza, pobreza extrema, riesgo social, sino también son chicos que necesitan mucho de un personal que se dedique a ellos. Brindamos esa formación en valores con la pedagogía agustiniana, que es lo más importante, y es el valor agregado que nosotros enviamos a las empresas cuando los chicos ya están haciendo su práctica profesional. Ellos conviven aquí en una casa, en donde ellos tienen que realizar diferentes labores durante todo el día. Voy a los albergues, si se presenta alguna eventualidad, pues la voy y la abordo, las doñas, que les llamamos así a las formadoras humanas. Si tienen algún problema, ellas nos avisan, nos hacen un reporte y nosotros mandamos a llamar a los chicos y hablamos con ellas. Tengo de vivir acá con mi familia ya 10 años, inicié como doña de albergue. La diferencia entre albergue y residencia. En albergue hay 14 chicos, los más pequeños, séptimos y octavos. Acá tenemos normalmente 50, 50 chicos, ya más grandes, novenos, décimos, undécimos y dodécimos. Ellas cumplen un rol como de cuido, y no solo de cuido, sino más bien como de formar. Ellas, como su nombre lo dice, son formadoras humanas. Ellas básicamente tratan de que ellos tengan un buen vocabulario, que no hayan riñas entre ellos. Tiene sus momentos difíciles, porque trabajar con adolescentes es una tarea ardua. Son 50 chicos con diferentes carácteres, con diferentes formas de vida, con diferentes valores, con diferentes personalidades. Imagínate que es una mamá con dos o tres chicos, lo caótico que puede ser. Ahora, una persona, que además no es su mamá, y los chicos a veces no la reconocen como su mamá, ¿verdad? Y tratar de ella, de imponer, bueno, poner algún tipo de normas y reglas, a veces los chicos no están acostumbrados. Se pasa a tener una familia muy grande, pasamos de tener tres hijas a tener 53 hijos. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ¿y usted no quiere un varón? Y me dijo, no, de esos tengo muchos. Y pues nos levantan, nos vamos, nos fumamos la cama y el clóset. Después nos vamos a bañar y hacemos el aseo, que nos corresponde. Y después de ahí, faltando 10 minutos para aquí, venimos a hacer, para el colegio, para las 7. Este, venimos a hacer la oración y a las 7 nos vamos para nuestras aulas y de ahí. Después a las 12 y media hay el almuerzo. Después volvemos a clases y vamos de 12 a 4 y media. De ahí hay bastantes actividades como el grupo, este, rugby. Hay bastantes deportes que hacer, como ir con los compañeros. Después de ahí, suena la sirena, a las 6, pasamos al comedor y de ahí volvemos aquí. Tenemos un rato para dar unos dientes, acomodar las cosas de estudio. Y venimos aquí a hacer la hora de estudio, a hacer las computadoras con los medios de investigación. El saber que entran muchachos, tal vez sin ningún límite, sin ningún valor, tal vez sin ninguna expectativa de poder tener una vida diferente y verlos crecer poquito a poquito cada año. Dentro de la ciudad de los niños siempre se ha caracterizado por lo que es darles talleres. Desde el comienzo que fueron talleres artesanales, zapatería, panadería, cosas así muy artesanales. Después algo más técnico con lo que es el convenio que había con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Pero ya hace 10 años se creó el Colegio Técnico San Agustín para complementar la parte técnica con la parte académica. El colegio nació hace 10 años exactamente y actualmente damos en lo que es la parte de secundaria, séptimo, octavo y noveno, lo que son los talleres de agricultura, ganadería y agroindustria, electricidad, soldadura y evanistería. Y ya en lo que es la parte de bachillerato, cuarto ciclo, con un perfil de salida de un técnico medio, en lo que es la parte de mecánica automotriz, electrotecnia, mecánica de precisión y agroindustria. Aquí como ellos, su casa de ciudad de los niños, uno llega a identificarse, uno desarrolla una empatía por ellos increíble, se preocupa casi que como hijos adoptivos, al punto de que un éxito de ellos es un éxito de uno. Con ellos se pasan enfermedades, con ellos se pasan problemas, con ellos se viven triunfos, se viven dificultades y problemas que ellos tengan, se pasan ratos buenos, se pasan ratos difíciles. Formar un estudiante íntegro, eso es lo que buscamos acá en la institución. Pues para muchos es el hecho de iniciar, incluso con lo que es esa formación religiosa, incluso con lo que es la iniciación cristiana. Varios, todos los años reciben sus sacramentos de iniciación cristiana, de bautismo, primera comunión y confirmación, y para algunos pues es crecimiento también en esa dimensión religiosa. La responsabilidad, la importancia también de entregarse unos a otros sin importar. Ser bueno intelectualmente, pero también ser una buena persona. Es un sinfín de cambios, es muchas primeras veces, verdad, la primera vez que me ponen límite, la primera vez que me enseñan, inclusive muchos, la primera vez que me dan amor y me dan cariño. Y me gusta estar aquí para preparar mis metas. Al principio era un poco incómodo, relacionarse con las personas, porque no se conocían, pero poco a poco ya nos hemos criado, ya unos dos años juntos. Uno puede sacar las metas y es un colegio que es más práctico para uno. La mucha convivencia entre los compañeros. Lo importante es ir, crear una red de apoyo donde este muchacho que está aquí vaya apoyado en lo que es la parte afectiva, psicológica, trabajo social. Si no fuera por esta institución, ellos difícilmente tendrían lo que es el acceso a la educación. De todos los trabajos que he tenido en mi vida, creo que este es el mejor que he llegado a tener hasta el día de hoy. Ciudad de los Niños se le reconoce como la ciudad de los sueños cumplidos, porque hay muchas personas que, digamos, por su estatus económico, ya sea pobreza o no sé, la Ciudad de los Niños le respalda ese futuro y pues la hace mejor persona, le da la herramienta de lo que es el estudio y pues para respaldarse. El proyecto de Ciudad de los Niños vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.